Música Marcas que te quedan de las piedras del camino son memorias Busco algo más que la victoria Largo trayecto, a.k.a. mi puta historia A.k.a. mi puta historia Desde el mar de los argazos, dando bandazos Intentando llevar a buen puerto este barco oxidado Así me encuentro, así parto este ritmo lento Desplegando las velas, navego a favor del viento Frago el invento, bienvenido a la exaltación Verbal, escribo en este viaje astral Rencor no siento, más bien tengo la sensación de llegar lejos Y a cada paso dejar los perplejos Ni crucifijos, ni talismán en este viaje Solo acertijos, dando cobijo a más de un bache Ni tu caché podía comprarme, eso fijo Solo mis ganas de avanzar y de hallar el camino Hacia el páramo perdido, olvido el rencor y sigo Encuentro un claro, paro, pienso y decido Un faro que me ilumine en esta travesía Y tenlo claro, si algo define al hombre es su valía Si algo define al noble es su avaricia Solo saben mentir y tergiversan la moral y no es noticia Nazis en Grecia, Le Pen en Francia, Feixo en Galiza Heridas que no cicatrizan Sigo en mi línea, el hombre de vergüenza efímera No sé qué será, pero me da dolor de vísceras Para rapear no tengo cláusulas Mira bien dónde estoy, quizás mi rol sirva de brújula En medio de este agora me prendo a lo bonzo Los mando a tomar por culo al monte de ogozo Caminante no hay camino, simplemente hay tojos Preso de mi delirio, fui al infierno a echar un ojo Y no se estaba tan mal, no creas Allí estaba el demonio sentado conmigo jugando al San Andreas Ya sea bombona o apnea, me sumerjo, investigo e indago Viajo al centro de la idea El demonio sentado conmigo jugando al San Andreas